Y aquí estamos llevando adelante esta fase presencial de, como bien decías, el curso de entrenador superior, que este año como novedad se ha dividido en dos partes, porque históricamente se hacía solo en el Club Macavi de San Miguel, con un cupo limitado de acuerdo a las posibilidades de alojarnos ahí o de poder trabajar, y este año la Confederación ha desdoblado este evento, como bien decía, por llamarlo de alguna manera, y tuvimos la agradable noticia de que el Club, él y la ciudad nos abrió las puertas, ya que estamos disfrutando de este evento que es bueno, está programado dentro de lo que tiene que ver con la enseñanza de los chicos, porque es la forma de llevar a la práctica lo que vienen ya recibiendo como información de conocimiento mediante el campo virtual en los anteriores cuatro meses. Importante que hayan mirado para el interior, ¿no? Sí, 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 siempre es positivo, yo creo que siempre es positivo, pero no solo porque le estemos acortando la distancia a los que son de esta zona del país, o en los alrededores, o el norte argentino, que no es lo mismo venir hasta acá que irse hasta Buenos Aires, sino sencillamente porque estamos mostrando que hay en el interior del país muchas como estas instalaciones y como estos clubes y como ciudades que respiran el deporte, en este caso el nuestro, el básquet, y sentimos que hacemos bien porque se convierte en una fiesta para la ciudad, ¿no? ¿Se cuenta con todos los elementos necesarios aquí en el club para este dictado? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, desde el primer momento nos han manifestado todo el apoyo en todo sentido y estamos muy a gusto, muy conformes y realmente dependemos de eso, de cuando la logística está en condiciones y realmente un agradecimiento enorme a todos los que han hecho posible que podamos llevar adelante esta tarea. Y realmente en este curso se inscribieron alrededor de 170 y dividimos en dos partes, ahorita acá están cruzando 81 personas de Córdoba y ciudades de la zona norte del país, hay algunos de Formosa, de Corrientes, del Chaco, algunos de Entre Ríos y alguien del sur, incluso hay algún que otro brasileño que vive en Rosario, por ejemplo, y se vinieron hasta acá. Sí, realmente es un curso que lleva muchísimos años, la Escuela de Neva lleva muchos años llevando adelante este tipo de tareas y todos los años tratamos de perfeccionarla y quiero reiterar, gracias a clubes como este que nos dan la posibilidad de cumplir los objetivos. La última que le hago, Raúl, la formación que aquí se brinda, ¿qué permite, digamos, a qué los habilita a los alumnos? Sí, la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol de la Argentina tiene diferentes niveles. El nivel 1, que incluye todo lo que es el minibásquet hasta la categoría U13. El nivel 2, que incluye ya las categorías U15, U17, U19, U21, incluso las federaciones habilitan con esa nivelación a dirigir la primera o la categoría mayores en la instancia local. Y este curso de entrenador superior, nivel 3, que es el que te catapulta, por decirlo de alguna manera, directamente al profesionalismo. Y se pueden dirigir clubes de todo el país, incluso también seleccionados. Sí, sí, totalmente. Tener una nivelación en EVA, la cual se revalida todos los años mediante clínicas. Estos son cursos, existen las clínicas donde el que ya tiene una nivelación, todos los años tiene que revalidar esa nivelación que tiene, te permite para dirigir en cualquier lugar del país.